Me estoy refiriendo a Enzo Trocero. ¿Qué tal, Enzo? Buen día. Luis, te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo ves este presente de Independiente? Bueno, el presente indudablemente no es bueno y es reconocido, viste, por el mismo cuerpo técnico y los jugadores. Pero de todas maneras, bueno, hoy hay un partido importante contra Banfield, después contra San Carlos. Lo importante también que hay los equipos que lo están siguiendo, como el caso atlético de Tucumán, viste, hacer pierde de local contra Patronato de Paraná. Y realmente eso, con un poco de mejoramiento de Independiente y con algunos resultados, seguramente estará en primera división en los próximos meses. Enzo, vos sabés que escucho declaraciones del presidente en la semana a varios medios y dice que a Independiente jugar de local, la presión le juega en contra. ¿Ustedes cuando jugaban en la deja doble visera de local, ¿les jugaban contra esa presión? No, en absoluto. No jugaba siempre a favor. Aparte Independiente salió muchas veces campeón, viste, no solamente de la Copa Libertadora o de los campeonatos locales, jugando el segundo partido como local, o sea, en el estadio Independiente. Por lo tanto, creo que tiene que ser un estímulo muy grande donde la gente, van 40.000 personas, viste, a ver un partido. Lo que sí pediría a la gente, viste, que como ocurrió cuando Independiente se estaba por ir al Nacional B, los acompañe, porque en estos momentos los jugadores lo necesitan. Muchas veces las cosas fuertes vienen de adentro hacia afuera, en estos momentos de adentro le está costando un poco, así que si la hinchada o la gente aplaude, grita, alienta, seguramente estos jugadores que en la primera parte terminaron muy bien, van a rendir mucho mejor. Enzo, te saluda a Rodrigo Villaverde y preguntarte, digo, se habló mucho de la llegada de Insuba, los buenos jugadores, en este caso a Insuba, ¿esto perjudica al plantel o beneficia? Porque se habla tanto que desde que llegó Insuba el equipo cambió en lo táctico y perjudicó. ¿Vos cómo lo ves desde afuera esto? No, yo creo que todos los buenos jugadores, lógicamente, ayudan a que el equipo mejore. Lógicamente hubo algunos lesionados, algunos cambios, algunos jugadores que últimamente parecían que eran bastante importantes, que estuvieron fuera de la cancha, y eso de repente, viste, perjudicó un poco el equipo, ¿no? Pero yo creo que los buenos jugadores, lógicamente, y por la experiencia que tienen, ayudan a que los resultados sean mejores. Vos, como uno de los mejores defensores que he visto en el fútbol argentino, y vistiendo la cazaca de Independiente, ¿cómo estás observando a la defensa roja en la actualidad? Bueno, igualmente, un equipo, viste, se hace muy ofensivo, teniendo jugadores defensivamente bien en la marca, pero no demasiado rápido, como ocurrió, por ejemplo, contra el Atlético de Tucumán, trae, viste, a veces, algunos problemas, pero, lógicamente, debemos reconocer que tanto Velázquez, Tula, como Morel, son jugadores que tienen muy buena experiencia, que lamentablemente han fallado un poco en los últimos tiempos, los mismos que no se asentaron tanto los laterales, y eso trae algunas consecuencias negativas, viste, pero yo pienso que, no nos olvidemos que el año pasado, con Rodríguez a la cabeza, el equipo estuvo como 8 partidos invictos, sin que le convirtieran en gol, así que va a tener que darle una vuelta de rosca, viste, para que se haga más firme, como ocurrió en las veces anteriores. Enzo, para vos, Morel tiene que jugar de central, o de número 3, como lo está poniendo de Felipe? No, no, es que yo no lo veo, viste, yo sé que 3 años atrás, la mejor pareja de central era Galiano, Visti y Velázquez, y lamentablemente, los dos, uno quedó libre, el otro, viste, está por quedar libre, o estaba por quedar libre, y terminaron jugando de lateral derecho, lateral izquierdo, y desarmaron una dupla, que para mí, en ese momento, era muy buena. Y por lo que ves, este Nacional Independiente debe subir, ¿no? Bueno, yo creo que, sí, 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 tiene que subir, lógicamente, si bien el Nacional B es competitivo, y podemos decir que el partido es muy bueno, como ocurrió hacer, por ejemplo, el de Defensa y Justicia y Huracán, donde Defensa y Justicia jugó muy bien, por el otro lado hay irregularidades, como le está ocurriendo a Banfield, como le ocurre a Independiente, como le ocurre a Atlético de Tucumán, por ejemplo, que teniendo que ganar de local, lamentablemente no lo hace, en definitiva, faltando 10 partidos, creo que Independiente va a ascender a primera decisión, porque tiene jugadores buenos, tiene jugadores de buena experiencia, y creo que tiene un equipo competitivo, que si bien últimamente no lo está haciendo bien, ¿no? Veremos hoy a las 8 y media de la noche, el partido de Banfield Independiente, como se desarrolla. Por lo tanto, el resultado, vuelvo a repetir, de Atlético de Tucumán, seguramente le va a traer tranquilidad, viste, al equipo. Enzo, te pregunto, ¿modifican algo al técnico y al plantel, digo, esto de que se suspenda el partido de ayer y jugar hoy, o es lo mismo, y preguntarte si el partido de esta noche va a ser palo a palo, o pensás que Independiente lo va a esperar un poquito a Banfield? Bueno, primero, todo depende del estado anímico que ocurre, que pasan partido tras partido, particularmente a mí me gusta jugarlo, a mí me gustaba jugar, y sobre todo me gustaba jugar los partidos difíciles, no solamente local, sino también de visitante, por lo tanto, no sé si fue bueno o no, ayer había subido cualquier cantidad, la pelota no corría, yo estuve leyendo esta mañana de que habían pedido por parte de Independiente que las fiestas se suspendieran, ganó Banfield que quiere que juegue en esta noche, habrá que ver, los dos equipos vienen con algunas dificultades, ¿no es cierto?, porque Banfield tampoco está teniendo el nivel que tuvo la primera etapa, también falta un jugador importante como es Chávez, así que vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Independiente va a ser, me parece que por la formación, va a ser de repente un poco más especulativo que otros partidos. Enzo, buenos días, Nicolás Darfe los saluda, y le paso a preguntar acerca de lo que tiene el torno táctico, ¿no?, quiere ver su punto de vista de técnico, ya que incursionó por ese lado, ¿se puede jugar con 2-10 dentro de la cancha, como en este caso tenemos nosotros, Montenegro e Insúa? Bueno, se puede jugar, lógicamente, en mi época, cuando yo era técnico independiente, realmente jugaba con jugadores, salimos subcampeones, sacamos los resultados extraordinarios, y muchas veces jugábamos con un solo delantero, lo que pasa es que nosotros teníamos volante que convertía muchos goles, por lo tanto no se sentía si jugábamos con un delantero o no, yo creo que en ese aspecto, viste, Insúa no tiene demasiado gol, sí lo tiene Daniel Montenegro, sí lo tuvo en determinado momento pisano, pero bueno, tendría que estar el día a día para saber sobre esa situación. Enzo, después de tu negativa para ser el técnico independiente en esa reunión que tuviste junto al secretario general Pedro Larralde, ¿te llamó el presidente independiente Javier Cantero para disculparse contigo? No, nunca. Yo estaba esperando, yo estaba esperando porque él había dicho que en junio teníamos que hablar, viste, y no, la verdad que no lo conozco al señor. La verdad que a mí me preocupa porque esta dirigencia que siempre hablaba de la mística de independiente, bueno, es otro cero, me parece que tiene la mística y ganó algo en independiente, por lo menos por delicadeza haberse comunicado contigo, por lo menos para pedirte disculpas o para tener una charla, ¿no? Pero bueno, acá lo más importante, te vuelvo a repetir, no son los hombres, sino la institución, y bueno, hoy está avaleciendo que si no le hubiera la nueva tribuna, viste, o el próximo partido de Ricardo Bochini, entonces van a haber prácticamente 2.000 personas, así que lo más importante también, desearle mucha suerte al técnico y a los jugadores para que el equipo saque un buen resultado hoy, pero para que pueda volver a primera división para el año que viene. Enzo, ¿y a vos se te pasó la cadentura hacia Cantero o no? ¿Volverías a dirigir independiente si te llaman? No, yo con Cantero, muy complicado. Yo tengo mi personalidad, por lo tanto, es muy, muy difícil esa situación. Y me gusta porque te sacás el cassette, digamos, y sos siempre muy sincero. Y te pregunto... Siempre soy sincero, viste, para mal, yo, viste, no tengo media tinta. Independiente se caracterizó siempre por contratar a segundos técnicos donde le hicieron juicio al independiente y le sacaron fortuna. Pero nunca contrataron por segunda vez o por tercera vez a técnico que hasta le quedaron bebiendo un año de contrato. Vos sabés que siempre hago hincapié de las dirigencias que vienen. Cuando vos fuiste jugador, los que formaban el departamento de fútbol, obviamente, creo que sabían de esta materia. Y los últimos gobiernos independientes están a las pruebas, me remito, que estamos en una categoría donde nunca merecimos ir, Enzo. Hay gente que no está preparada para manejar el fútbol independiente. ¿Qué opinas al respecto? Y, lógicamente, tiene que haber gente que tenga adecuada, gente con experiencia, gente que sepa de fútbol, que sepa compartir, viste, con los directores técnicos también de las divisiones inferiores. Y, realmente, no es solamente juventud, sino se necesita experiencia. Hablando de esto, Enzo, ¿te llamó alguna agrupación política, digo, para que seas parte de un futuro dirigencial o estar trabajando independientemente? No, primero partamos de la base que yo nunca voy a ser dirigente. Yo todavía me considero director técnico, así que no, yo... Me acuerdo que una vez que Pato Pastorilla me quería poner como secretario general de Fútbolistas Argentinos Bermeados. Yo le dije, no, mire, muchachos, yo voy a acompañar, pero jamás voy a ser secretario general porque no es lo que a mí me incumbe. Y ahora, cuando vos me preguntás, como dirigente, no, en absoluto. Sí podría ser, nuevamente, algún día director técnico, pero no otra cosa. ¿Tipo asesor futbolístico, no? Si te preguntan, lo tuyo es la directora técnico. No, por el momento no, mi mente está, viste. Yo he dirigido mucho y he seguido dirigiendo en el extranjero, por lo tanto todavía mi cabeza se presenta como director técnico y no como manager o algo por el estilo. Dijiste un año de contrato. ¿Te debe plata independiente hoy en día? Nunca le reclamé. ¿Te debe? No, si, junto con Villalberde, creo que fuimos las únicas personas que nunca reclamamos nada. Esta persona que está hablando tiene código, ¿sí? Que otros cuando se adaptaban a traer otros técnicos que tenían pergamino solamente por haber ganado un campeonato, le hicieron juicio independiente. El señor César Luis Menotti, que es Américo Rubén Gallego, lo digo yo, Luis Dragovich, a Américo le hicieron juicio independiente, eso, ¿sí? Cuando vos y Klausen no le hicieron ningún juicio, el rojo. Hay mucha gente independiente que no le hizo juicio, pero bueno, son cosas que ya pasaron, viste, así que muchas veces hay que tenerlo en cuenta, pero vuelvo a repetir, es lo importante hoy que el pendiente vuelva a la primera división, creo que tiene la obligación, creo que tiene el equipo, creo que tiene la gente, como volver a la primera división. Y, ¿qué pensás de Felipe? Que bueno, que en momentos complicados ha mantenido su tranquilidad, por lo tanto, esperamos que saque el barco adelante. Y pensando en eso a futuro, digo, en primera, se debería cambiar medio equipo, ¿no? Casi. Ah, bueno, eso es otro tipo. Vos pensás que se traen varios refuerzos sin dar nombres, ¿no? Por supuesto. Independiente va a tener que tener mucho dinero para invertir, lógicamente. Enzo, Rodolfo Otero, lo saludo. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento usted salía campeón independiente? ¿Usted piensa que hubiera sido llamado varias veces para ser el técnico independiente si hubiera salido campeón? Porque lo perdió de una forma lamentosa. No, no, salí su campeón. Definitivamente yo dije que tenía la selección de Suiza, viste, le di hasta el tope 28 de febrero para que me denue el contrato, no me lo renovaron. Lamentablemente después me dejé convencer por Ducatencer y Grimba cuando yo estaba en la selección de Suiza. Volví, firmé el contrato por un año y medio, a los seis meses me fui porque no compatibilizaba con la comisión directiva. Así que, así fue la historia. Bueno, Enzo, te agradecemos las diferencias que has tenido con nosotros y lo que desees agregar para todos los oyentes de Moción Roja. No, que la gente acompañe a los jugadores, que acompañe al equipo, que valiente, así Independiente puede volver lo más rápido posible a primera visión. Así que, un abrazo para ustedes, gracias por la nota y saluda a toda la gente de Independiente. No, un abrazo a vos y gracias por todo lo que le diste a Independiente. Gracias, muy amable.